Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del dictamen. Muchas gracias, Presidente. Yo quisiera iniciar mi intervención, desde luego voy a hablar a favor del dictamen, y quisiera iniciar mi intervención dando lectura, si me lo permite, a un párrafo de manera concreta de un escrito que remitieron los siete comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones en abril de 2014, cuando estábamos discutiendo la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Es un escrito que dirigieron en aquel entonces al senador Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Entre los distintos temas que abordan, aparece enumerado con el número 15, un tema que ellos titulan Apagón Analógico. En el tercer párrafo, de hecho, para mayor claridad voy a leer los tres párrafos de este apartado, suscrito, repito, por los siete comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ellos dijeron en aquel entonces, al ser la radiodifusión un servicio público de interés general previsto por la propia Constitución, debe privilegiarse en todo caso su acceso, generalidad y continuidad, al mismo tiempo que se concretan los objetivos para la transición a la televisión digital terrestre en el plazo marcado por la propia Constitución. En este sentido, es importante que los criterios que en su caso se establezcan en la legislación secundaria atiendan precisamente a dichos objetivos y que se aseguren condiciones de penetración antes de que se determine el Apagón Analógico por región, ya que de otra forma podría ponerse en riesgo la continuidad en la prestación del servicio público para algún sector de la población. Y de manera muy específica, el tercer párrafo de este tema, señalaba, por la misma razón, se estima pertinente prever mecanismos orientados a mantener la continuidad del servicio de televisión abierta para la población de zonas semiurbanas y rurales, así como en comunidades indígenas. Conviene destacar que ello corresponde a poblaciones cuyas características no tienen un rol significativo en la competencia, dada su baja densidad poblacional y dispersión, sino, por el contrario, suelen requerir del apoyo de gobiernos estatales o de las propias comunidades para contar con el servicio de televisión abierta. En este sentido, se sugiere tomar en consideración la experiencia de otros países que han concluido la transición a la televisión digital terrestre y revisar los mecanismos con los que se ha abordado la transición a la TDT para la población rural o altamente dispersa. El Instituto nos sugería voltear a ver lo que han hecho otros países en sus esfuerzos de transición a la televisión digital terrestre. Aquí se ha puesto de ejemplo el caso de cómo a nivel internacional la mayoría de los países se han enfocado a repartir decodificadores o cupones para apoyar a la población. Se decía que en ningún caso en la experiencia internacional se han repartido televisiones. Bueno, si vamos entonces a tomar experiencia internacional, me parece muy conveniente que también en el caso de las estaciones complementarias o de baja potencia, volteemos a ver lo que han hecho otros países. Porque está el caso de Estados Unidos, que ya fue señalado aquí en tribuna hace algunos momentos por algunos de mis colegas, en el que de manera concreta la ley en Estados Unidos señalaba que el apagón analógico tenía que ocurrir en junio de 2009. Sin embargo, se permitió que las estaciones complementarias o de baja potencia en ese país siguieran encendidas. De hecho, el plazo original previsto por el órgano regulador de ese país es que continuaran encendidas hasta el 1 de septiembre de 2015. Sin embargo, el 24 de abril de este mismo año, la FCC de Estados Unidos publicó un aviso en el que le comunica a todas este tipo de estaciones que no van a tener que apagar su señal analógica el 1 de septiembre de 2015 y que esto ocurrirá hasta nuevo aviso. Es decir, ni siquiera le ha puesto todavía una nueva fecha fatal. Otro caso muy concreto, el de Canadá. Canadá previó el apagón analógico para el 31 de agosto de 2011. Y este caso me parece muy emblemático porque tiene mucho que ver con lo que hoy estamos discutiendo aquí. Ellos previeron el apagón analógico para el 31 de agosto de 2011. El 16 de agosto de 2011, es decir, prácticamente dos semanas antes del apagón, un poco en referencia al mismo contexto en el que estamos discutiendo, el órgano regulador canadiense autorizó que el principal medio público canadiense no apagara su señal analógica el 31 de agosto de 2011 porque no estaba listo para apagar su señal en 22 mercados específicos. Le permitió, le dio un periodo de gracia de un año para que siguiera transmitiendo en señal analógica, cosa que no permitió a las demás estaciones. Sin embargo, en las mismas disposiciones regulatorias del órgano regulador canadiense, se establecía que las 1.238 estaciones de baja potencia o estaciones complementarias también podrían seguir encendidas porque atienden la misma naturaleza que atienden en Estados Unidos o que también atienden en México y que desde el 2014 nos lo dijeron los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por lo tanto, me parece un verdadero despropósito que se venga aquí a insistir y a querer imponer un modelo de transición a la televisión digital terrestre que no ha sido práctica en el mundo, que no puede ser considerado como una mejor práctica internacional. Me parece y me sorprende mucho que haya gente aquí que venga a argumentar basado en lo que lee de repente por ahí y que se sientan iluminados por encima de los siete comisionados que este Senado de la República eligió para que condujeran los trabajos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y que vengan aquí a insistir en algo que los propios comisionados sugirieron desde el 2014. Y ahora retomo muy rápido algo que recientemente vino aquí a señalar el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones cuando en una reunión de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía expuso algunas consideraciones sobre el tema del apagón analógico. En esa ocasión señalaba en su presentación de manera muy concreta lo voy a leer aquí, ya se leyó ayer en comisiones pero me parece que hay que volverlo a leer, hay que reiterarlo porque hay gente que sigue sin querer aceptar los argumentos sigue sin estar dispuesta a razonar sobre la conveniencia de lo que hoy estamos debatiendo. En su presentación el presidente del Instituto señalaba en la transición a la televisión digital terrestre la estación que transita es la principal una vez que está en operación el concesionario determina los complementarios que serán necesarios para replicar el área de cobertura analógica no todas las complementarias que operan en analógico serán necesarias en TDT de igual forma zonas que antes no eran cubiertas por la señal analógica hoy si reciben las señales digitales y se pueden generar nuevas zonas de sombra este proceso es secuencial hasta que está operando la estación principal el concesionario puede determinar cuantas complementarias se requieren ya concluyo señor presidente básicamente atendiendo algunas consideraciones o argumentaciones que se han hecho aquí por ejemplo se habla de esta cuestión de que la constitución señala permisionarios y no concesionarios me parece que esa es una discusión que está superada porque justamente la reforma constitucional preveía la transición de ese régimen donde existían permisionarios y concesionarios para que a partir de la reforma existieran solo concesionarios se decía aquí también ningún transitorio puede estar encima de la constitución es verdad el propio artículo quinto transitorio de la constitución puede llegar a estar en conflicto con el artículo sexto de la propia constitución por lo que y el artículo quinto transitorio que es el que dispone el apagón analógico el 31 de diciembre del 2015 pudiera estar en conflicto en algunas zonas que son las que identifica el instituto federal de telecomunicaciones que son las zonas rurales las zonas de baja penetración porque ahí es donde el estado debe garantizar el acceso a la información a la población entonces es verdad ningún transitorio puede estar por encima de la constitución otra cosa que se señaló aquí es que nadie apoyó el fortalecimiento de los medios públicos cuando discutimos la reforma constitucional eso es completamente falso hoy tenemos un sistema de radiodifusión del estado mexicano más fuerte que tiene más cobertura que llega a más población por lo tanto yo no puedo aceptar que alguien venga aquí a decir de manera ligera que no se apoyó el fortalecimiento de los medios públicos entre otras cuestiones señor presidente es cuanto gracias